¡Suscríbete al canal! 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 en el Sénégal y jugó con Burkina Faso la patencia de la futbolización sin preguntarles la experiencia de la futbolización porque el Sénégal tiene una patencia pero cuando se ve en cuenta en los jugadores individuos en el Sadiomane se ve en cuenta en el Kali de Koulibaly los dos días los dos días los cambios de los cambios los cambios de la filosofía se ponen en el juego los cambios de los cambios los cambios de los cambios los clubes que jugaron como el Liverpool y el Naples y el Edouard Mendy son jugadores que vivimos hoy los cambios de la futbolización y les permiten que los cambios de la futbolización pero es muy interesante después de eso por lo que tenemos la sérénidad desde el principio los cambios de la futbolización los cambios de la futbolización y eso es muy interesante los cambios de la futbolización 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 así como el ¿Cuál es el ejercicio que puede tener el ejercicio? ¿Quieres decirle al equipo nacional? Sí, sí, pero es el tiempo de juego y la confianza. Desde que salió al equipo, se ve que es un titulaire titular. Porque él ha demostrado. Sí, él ha demostrado. Desde que cuando ganó el primer minuto, se sabe que tiene mucha inquietud. Porque no queremos salir de nuestra equipe. Con respecto a lo que ha hecho. Así que es muy bueno para él. Y espero que en fin de cuentas, se pueda obtener el resultado. Y hay que conservar que él haya un cartón. Podemos mantenerlo en el primer minuto. Así que hemos visto que eso. Así que nos sentimos, nos sentimos, nos sentimos, nos sentimos para preparar el minuto. Sí, sí. Sí, sí. Nos sentimos, nos sentimos, nos sentimos, lo que vamos a hacer el minuto, nos sentimos, nos sentimos que se llena algo difícil. El que nos sentimos, nos sentimos, fue positiva. En la COVID-19. hoy en día, incluso nosotros no somos muy bien, estamos susceptibles de volver en equipo nacional para poder jugar con respecto a la situación mundial y a la situación de la situación mundial y a la situación de los que estamos viviendo. ¿Cómo se ha hecho? 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 Así que la primera época era tan dura para los Lyons. Sí, efectivamente. En el territorio, Bralti, Turey Bovou, Bertrand Traoré y algunos jugadores de Burkina. En todo caso, los jugadores no conocen. No nos descubrimos desde hace 7 años. Son jugadores internacionales. Pero en el Sénégal, donde se conoce el equipo de Burkina, donde se conoce el equipo de Burkina, donde se conoce la experiencia del equipo de Burkina. Pero él ha perfectamente razón. La experiencia del equipo de Burkina. Porque no es un peintre. Ellos están haciendo su performance. Tapsoba, el defensa central. Tapsoba, es muy costoso. Ahora vamos a hablar sobre la implicación del partido en el partido. Porque en el partido, desde el partido, desde el partido, se conoce el partido. Se conoce el equipo de Burkina. y se puede perder sus campos. Así que Sadio Mane tiene un rol primordial, cuando jugó desde el principio, desde el principio, a marcado tres buts y dos pases decisivos, podemos ponerlo en el campo. Como hablamos antes, el líder técnico de Sadio, desde que comenzó la equipe nationale, lo vemos de día en día progresar. La responsabilidad es más importante. Hoy, nosotros sabemos que todo lo que podemos tener en relación con la equipe de Sadio. Después, hemos visto que la diferencia, en fin de tiempo, se creó Ismael Assar, 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 y se creó Ismael Assar. Y se creó Ismael Assar. De hecho, ahora sabemos que la performance individual, pero Sadio, cuando se ve a la gente, se ve que cuando se ve a la gente, se ve que el líder, se ve que la performance, se ve que la sénégalía, se ve que la gente se ve que la gente, pero en tantas 10, la calidad de la calidad, ¿cómo se ve que el señor, se siente mucho más a la verdad? Por eso, se formó el trabajo, pero lo más importante, que el liderazgo de la performance, y se ponen con a la calidad del equipo o se ponen con el trabajo? Claro, en principio, como les dije, tenemos una equipe, que, que, se buscaba a comenzar la Coupe de la Fática. Cuando se venimos a chinos de las 12 cas de Covid, a la cual hay una de las 7 o 8 cas que tiene que mostrar a tu equipo. con las absencias y eso fue lo que hoy y con su experiencia y su bagaje necesitamos el medio terreno que se solucione la defensa con respecto a dos de los milios hoy en el primer de la competición se demanda que se sienta entonces como número 10 que se puede proyectar y orientar el juego. Pero nos señores que es un posto de predilección, en todo caso en este lado. En este lado, también. La performance individual, hay algo que se conoce Aida. Me escucha raremente. Pero la liga de la Sénégal de la equipe de la Sénégal, porque él ha hablado sobre todo el juego de Diallo. Desde el primer competición, él ha jugado todos los campeones. ¿Cómo ves el profil de él? Sí, excelente. ¡Machallah! Esperemos que esta continuación se ve en el final. Yo he visto que él ha hecho un discurso después del partido. Él ha demostrado que él está en el estado de espíritu del grupo. Están muy engajados. Sí, es muy engajados. Después, eso puede entender. Sabes que hoy es una equipe de París-Saint Germain. Sabes su responsabilidad. Es obligado a tener una equipe de más la equipe. Y nos felicitaciones, muchos se han a cumplido por el estilo de la equipe. Y a la compañía de la defensa. Y a la compañía de las reglas. Y a la compañía de la compañía de Los Ángeles. Y a el líder que se consideró como el líder que se conoce a la equipe. Nuestra equipe no podría salir. Como ustedes saben que hoy en día, ustedes vivan muy bien. Hoy en día, habéis escuchado muchos nuevos ayer que se integra en este grupo. Esto es muy importante. Luego, si se integra en este grupo, sabes lo que se representan, y a la calidad de su equipo y a su mental y a su mental y a su discurso y a su propio pero es un jugador que se llama a jugado a jugado en los mejores clubes del mundo en vu que le a tanto mérito lo que a visto a veces como la gente se lo hizo y a su equipo y a su equipo sentir que ni quand même il a matérialisé ligno a mantenido mozzi sentir tantôt on disait que il doit vous mouer le maillot mais on a vu que taille hier les lions l'ont fait te guise n'a rien à mantenir mon mot de tactique de jebelin tiboua l'étamnée stratégie pour am solo moment le jeu en bloc pédie est-ce que l'eau l'ombre ni wara de fissons prochains adversaires parce qu'on est parti egypte voilà cameroon tenu redoutable adversaire maman teni amnou l'aï clé yu doy mario hamnion tu monnais guéné et l'eau loulou loulou moi je vis taille au collet n'y a ni joué demi finale ça veut dire que n'est que tournoi boue ou après le juin d'un n'y a pas de l'eau mais ni fidètes ni moins ni n'a cammèner vraiment de nous de nous liguer pour le pour y accéder à mener parce que c'était pas du tout si si ce n'est pas évident voilà disney algérien n'y est tout ça et cameroon n'est qu'en difficulté contre comore pour pour qualifier ou avec des joueurs en moins du côté de le comore mais bon colé dalle fume n'est ni lit up solo moins mental c'est-à-dire finir si compétition oui staff mais s'est mis et ça d'autres bris c'est-à-dire c'est les ligues et si il y a eu réglage là n'est qu'il n'est qu'il n'y a même mentalement briefing l'eau d'autres d'autres aient quoi j'aurie ramener fini par l'eau fume n'est ni et que le plus important moins nous nous terminer à bout d'eux n'est que le plus important qu'est ce qu'on doit rectifier ou bien apporter pour que quand même un positif de positif signe moi continue de bien qu'il n'y a que n'est moi et sécuriser ce n'est arrière comme finale finale comme on dit qu'elle veut jouer d'un coin gagner moi n'est que qui gagne moins qu'on ne connaît n'est que d'affaires des bases arrière et d'habite et les mêmes domicileIR le but en tout cas m'a dit macha la jeune beau guerre avec un cas où il en a découvert 2 dernières matches les gis de l'ignore d'avenir bienvenue ou non quand même vous nuathe n'est quand même défense des défenses également né loch quand même mais en mises bi aménénies t'a été sénégal effectivement alors alors t'as vu nous 收arde l gamma mondi d'or lune à une cesse tại titille gotchner y a muchos de los sénégalais y a Caruño que hoy vamos a exhibirlo aquí. ¿Cuál es el trabajo que tienes que hacer con quien dirige la equipa? No, es el respeto. Es el respeto. En todo caso, desde que él es aquí en tant que jugador, él merece lo que él vive. Es un patriote, lo ves en los discursos sobre la gestión de la equipa. Para mí, no es un maldito. Después, el Sénégal es muy difícil. Surtout que el grupo tiene mucha calidad. Todos los jugadores tienen que ver. Así que es normal que el Sénégal tiene mucha atención. Pero él está haciendo lo que muchos quieren hacer. Es decir que la equipa está en este nivel. No. 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 Pero desde un cierto tiempo, no se paniquen. Se ve que... Que el score puede evolucionar. Se ve que la equipe es serein. Después eso es rassurado. Es que la serenidad es suficiente. Si la qualificaciones del Sénégal, en un punto de vista, se observa muy bien que el match, se voló a la igualización. El Sénégal, si es posible, tenía un problema para mantener el score o le darse a la igualdad. Si la gente se ve que hay un cambio, si alguien pueda decirle, se déjane en el espíritu o le escuchar también. Peut-être que eso se puede. Podemos, eso es bueno. Si la gente se trata de una cosa, quizás la mejor que la gente se encuentra, quizás lo que más te lo comprende. Después el coaching, lo 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 es. Lo 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 es. es un buen resultado es un buen resultado para nosotros porque el Senegal tiene un potencial de jugadores que hoy deberían ganar sin que se ven a ganar pero el fútbol es tan alto nadie puede que se haga que se gira se demostra la prestación de la GAMBI el CAPVER había muchas sorpresas Y a la misma manera que nosotros nos vamos a tener en la vida. Casi una equipa no tiene nada. No tiene nada. Así que nosotros nos vamos a tener en esta posición. Y que nos vamos a tener en este momento. En un plan efectivo, nos vamos a decir que hay muchas personas de la NBA. Pero si hablamos de la equipa, hay un guardián, un defensor, un miliótero, un ataque. Hayden le podría tener en relación con la finalidad. ¿Y a cuatro partes de la parte de la Gaya? ¿Cuál es el punto de la parte de la Sengal? ¿Pueden hacer una posición para apoyar el Senegal en forma de acceder a la victoria final? La equipo es la que nos hacen. Ellos son... Ellos sonidos en la performance y a que todos los saluer. Los Senegal, les entendemos y se acercan. Ellos tienen que comprens y se acercan que el Senegal debería jugar. ¿Es que no se ganó la Sengal? ¿Es que no se ganó la Sengal? ¿Cuál es un ataque de defensa en sus defensores? ¿Cuál es un rejuego de las armas? ¿Cuál es el momento de la cabeza de las mujeres en los dos? No, de acuerdo con la pregunta, creo que si es un ataque de la cabeza, puedes ser asesido a varios pasos. No, pero sabemos que la gente sigue a la equipe durante años. Ahora se está en este nivel. Ahora sabes que a uno de los jugadores que debes tener en la equipe. En este momento, si hay una experiencia española, con una entrada de 80% de los titulares de la equipa. Así que para la finalidad, yo creo que tenemos que tener un cambio. Porque cuando empezamos a un poco de cambio, tenemos que tener un poco de cambio. Eso también muestra lo que exactamente. Como la gente tiene que tener un poco más de cambio. Tenemos un poco de cambio. Tenemos una calidad militar y no podemos elegir una familia. Tenemos muchas diferencias. Tenemos que tener un poco de cambio. Cuando nos pasamos, tenemos que tener un poco de cambio. Y cuando nos pasamos, tenemos que tener un poco de cambio. Entonces, esto es más que los entrenadores de la equipa. Pero luego, en este momento, podemos decir que su juego, lo que se puede mancar en el equipo que es el equipo que se basa que se basa que se basa lo que se puede decir que el Sénégal lo que se basa lo que se basa en el próximo partido se debe ser reservado hasta que la segunda parte si se basa en el Sénégal se basa la segunda parte se basa ahora se basa en el Sénégal en el Sénégal se basa en el Sénégal en el equipo pero ahora hay jugadores en el equipo 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 se basa porque se basa en el equipo y se basa en el equipo en el equipo en el equipo porque se basa en el equipo en el equipo en el equipo se basa porque se basa en el equipo en el equipo porque se basa en el equipo se basa en el equipo en el equipo en el equipo se basa en el equipo en el equipo en el equipo en el equipo se basa en el equipo se basa en el equipo se basa en el equipo pero se basa el equipo de la victoria se basa por eso de hecho para fructificar el equipo para que el equipo halle tendrían eses para que el equipo estábile en el equipo En el equipo hemos sabido que que les ben No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.